oh ah 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 y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a warframe nuevamente y bueno en esta ocasión les traigo este pues varias cosillas no se si ya sabian que bueno el juego me regalo este casco este de caillou no se si ya se los habia publicado o no pero bueno eh tenemos este casco y en esta ocasión como ven en el titulo dice este arma oro king contra sniper grineer pero bueno eh ya no sabrán que que tipo de arma son no bueno para empezar es esta arma que acabo de sacar hace como unos 15 minutos ya la levele a nivel 3 porque se levelea pero en cortito de volada solita que es la vectis y tengo esta que es la sniper grineer las dos son snipers por por default ok este son diferentes miras las que tienen ok y bueno ese el color yo se lo cambie osea no tengo los colores chidos pero pues bueno no mira osea lo puedes cambiar como tu quieras x no voy a ponerle otro color de una vez para ver como se ve mmm es que culero es pinches colores bien feos wey y hay que comprar los pinches las paletas de colores y pues no esta tan pro verdad ya se me vio al bueno el dia de ayer no les publique nada porque este bueno les iba a publicar ghost in the shield pero como el juego esta en beta me esta dando muchos muchos errores y lamentablemente pues en el momento no lo he podido jugar ok este ya tengo al cubro aquí como pueden ver el huevito pero me falta este pinche núcleo y bueno regresando con esto de los videos ya se me estaba olvidando hoy este ya son 3.47 yo creo que este video se va a subir hasta las 5 de la tarde no tengo idea ya tengo otras armas aquí por cierto pero ya no tengo espacio para sacarlas asi que por eso hago este video para que vean estos tipos de armas no bueno no se si a ustedes les convenga o no escoger estas armas ahi sera su decisión de ustedes mas que nada por eso les traigo estos videos ok pues bueno vamos a hacernos una facil para que para que podamos checar las dos armas rapido no unos exterminios para que chequen como son los tipos de armas eh tienen sus pros y sus contras siendo snipers osea estas son como de las primeras armas que te puedes hacer como snipers ok hay muchas mas bueno no muchas mas muchas no pero si hay mas no estas son las dos primeras snipers eh la primerita la primerita y antes que todas esta esta que traigo ahorita que se llama vulcar ok este ahorita van a ver miren como pueden ver esa es la mira no tiene zoom la aqui creo que bueno al menos por el momento no hay armas con zoom este no puedes alejar ni hacer puta ahi va 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 ahi viene ahi viene como ven eh mata de un solo disparo si les das en la cabeza en la cabeza eh ah mira le di en las nalgas y se murio igual ja 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 es que es que lo penetre oh jejejeje bueno como sea eh este es la tipo de mira eh yo le cambié los colores porque pensé que este pues la mira podia cambiar de color pero no es asi el cargador 36 balas por default eh tarda mucho en cargar el arma se escucha a distancia pero a la lejanía a la lejanía a la lejanía asi lejos 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 tambien se sigue escuchando y lo malo de esto es que creo que hasta el momento no hay snipers con silenciador aqui un wey esperandome seguramente ahi estan no tiene cadencia de disparo asi que hay que ponersela con un mod eh la cadencia de disparo es que tan rapido dispara digo porque convendria que oh que lado adios osea como ven si eres un buen sniper pues les das en chinga en la cabeza no yo no soy tan bueno la verdad pero pues ahi le estamos echando ganas no mas que nada y bueno eh trae cargador completo 72 balas ah que lave vale digo ahorita ya hago mas daño porque ya tengo los mods instalados en el arma este ya esta leveleada a nivel 18 este creo que la mayoria busca lo que es el build del arma asi que ahorita se los muestro que tengo de build en el arma no para hacer este daño siendo que es este un arma grineer what? muerete siendo que es un arma grineer eh hace daño pero a niveles ya mas altos ya no hace tanto ok en los niveles como en marte cuando juegas contra los corpus son de dos balazos que tienes que matarlo pero basicamente osea este nivel 18 eh les bajas casi toda la vida les dejas aproximadamente un 15% de vida ok este y bueno pues este seria el arma no se como la vean ustedes vamos a acabar el nivel y ahorita continuamos con la otra arma esta es la sniper grineer se llama vulcar se los vuelvo a repetir para que pues para que se enteren bien se acaba de conectar el brocoliense pero bueno ahorita no voy a poder jugar con el jajaja ahi habian otros dos ni me habian dado cuenta bang digo por eso hace tanto daño esta arma pero si al principio si no esta buildeada su arma ah la goma calmate carnal ay soy tan pésimo con esta y bueno por si fuera poco eh se van a tener que ir acostumbrando a la mira porque como pueden ver tiene 4 puntitos ay no mames que mal apuntaría el chile tiene 4 puntitos uno arriba uno abajo uno izquierda otro derecha ay wey y pues a veces uno se confunde eh con las texturas del mapa y la mira que es el mero puntititito de en medio ok y es dificil a veces apuntar de esa manera ok es bastante dificil apuntar osea uno se tiene que acostumbrar y es algo que no me gusto de esta arma aparte de esta arma el tipo diseño de esta arma esta horrible no me gusta en lo absoluto ok eh aparte los colores con colores basicos no haces nada se ve feisimo aparte de todo no ahora no pusieron a los perros aqui que chido vamos a ver ahi abajo si hay algo si miren hay una caja pinche mapa ojete no me dijo que había un wey vieron dale por puto este esta arma no funciona en lo absoluto no sirve para hacer sigilo porque de todas formas te escuchan desde lejos por alguna extraña razon vean este wey de alguna de algun modo o razon te escuchan ven osea ni siquiera me habia visto estaba viendo hacia el piso y pero por el sonido ya sabia que yo estaba aqui como tal verdad no sirve pero para nada ok en sigilo ahorita traigo el nuevo amiguito que nos hace invisible pero nos hace invisible cuando se le antoja el kulei asi que hay que levelearlo y hacerle un buen build para que nos pueda hacer invisibles chido no este wey se iba agachando apenas como ven tarda pues dos trenzas no en cargarlo que si es bueno es que trae en su cargador 6 balas y bueno esas 6 balas pues es bueno porque las carga todas de una vez hay nivel para alla prone tengo un chingo de estos materiales de este nivel tan bajito este vamos a checar por aca aqui si debe haber perros y ahi van wey adios 444 de experiencia eh que ovo papa que ovo que ovo jajaja no hombre de repente se me sale lo sniper bien locochon y de repente no como le hacen que pedo me saca de donde su grito ay pensé que esa mierda esta mancha o cueva o no se que sea sombra o roca era el wey ah esta de este lado bang dejo un mod pero ah bueno si voy por el mod porque saben que los puedo vender y ahorita estoy super bajo de dinero digo como conocen este los gameplays y eso eh no he subido unos osea este ya es gameplay adelantado pero pues es rapidito no creo que pesen mucho y se los voy a subir este mas que nada ok este ya es adelantado tengo otros videos anteriores anteriores muchos anteriores como se buggeo ahi atras ya vieron jaja porque el piso de esta parte de acá esta chueco genial yo sigo escribiendo como idiota y ya me habia puesto en la pantalla de carga estoy grabando bueno pues ahora les vamos a a mostrar la nueva sniper este tiene sus pros y sus contras como tal ok sería esta la pectis se supone que la la anterior era grineer osea de una facción es de la facción grineer y esta es de la facción de los ten osea de mi raza pues de los chidos por asi decirlo este bueno vamos a chingarnos la misma solamente para que la vean y ya terminar el el gameplay este yo ya tengo escogidas bueno no escogidas aqui dentro del juego pero al menos en mi mente ya se con cual me voy a quedar y ahorita les voy a decir porque ya terminando ok bueno pues apurate este bueno pues ahora si tenemos esta la pectis vamos a probarla como pueden ver en su cargador total solamente tiene una bala el ruido es similar a la otra por cierto es muy muy similar tampoco tiene zoom parece ser este se supone que dice 3.x y no se como elevarlo pero bueno hace 10% mas de daño sin tener mods instalados ok te dice la distancia del objetivo a lo que le estas apuntando como pueden ver también en la mira what the fuck ah ya se donde estoy yo que cosa es eso jaja este como pueden ver la mira ya no estorba tanto se puede ver donde es el punto exacto para darles y como pueden ver arriba tengo la bonificación de pues de matar enemigos sin embargo ese wey va corriendo ahí como que algo se escucho no oigan vamos a avisarle a los demás bang que hubo padrinos por si fuera poco esta arma auto recarga como pueden ver o sea yo no le doy para nada la R ni la X para cargar se auto recarga como ven con todo y la mira puesta sin embargo la otra con la mira puesta se te quita en el momento en el que recarga eso se me hace perfectísimo perfectirijillo diría Flanders va no hombre esta increíble esta arma aunque ese es el detalle lo malo de esta misma ya se calmó la música significa que ya no me escuchan así que bang headshot no y tengo ahí arriba como pueden ver al lado del escudo del 580 va disminuyendo un tiempo que es el tiempo que te da para seguir este matando con sigilo que hay un huey abajo espérenme y por aquí me marcó uno ya me estoy disparando ahí está pero eso no fue con sigilo ok ya me vio el otro parale pendejo sorry por la palabrota ya saben que se me sale no se me sale el ponch a veronch ahora sí que es como que el de gamer el clásico de gamer de mamaste por lento no cuando uno jugaba a los típicos juegos de shooter jaja era re gracioso ese pedo yo lo recuerdo que yo lo decía mucho bueno en la banda lo decía mucho en este en halo 2 era muy muy cagado no mames me subieron unos snipers locochones pero nadie como yo me la pelaban todos jaja ahora ya estoy demasiado piedra ahí viene un huey o no ah está pasando por aquí ya se va para allá ahí en el minimapa veo mira ahí va a la mierda chinga de su madre ah que mala puntería adiós en tu pierna este este rifle no tiene mods y como hace daño en serio hace muchísimo daño es una exageración de daño y eso que o sea tiene 5% más de daño que el otro rifle ya por default la verdad es que está cabroncísimo pero lo malo sería eso no? que pues tiene una bala en su cargador había un huey ahí adentro ¿a poco no me escucho? a ver pues ahí sigue parado o sea está ahí adentro bueno no me voy a descuidar porque luego voy a buscar cajas o algo y ya llegaron como 20 cabrones me ha pasado ¿no? vamos a agarrarlo desde el lado izquierdo what the fuck se fue el huey párale por pinche piedra o sea la verdad la verdad la verdad las dos snipers son buenísimas ah no está a la derecha un huey ay puto ahora si le pones como mod este daño de perforación ahí va a ir si le ponen si le ponen como daño de perforación a máximo poder pues atraviesa enemigos el arma ¿eh? porque es por ejemplo la DaiQ con la que he jugado en videos anteriores de por si ya es buena el arma porque te pide el componente de forma que solamente se obtiene niveles demasiado altos o comprándolo en la tienda por un por un costo realmente elevado porque no es nada nada barato comprar forma al menos que te toquen descuentos y rebajas y es lo que estoy esperando últimamente este y bueno más que nada pues por default pues si eso es lo que te vale ¿no? espérame tantito es en serio se me abrió el antivirus no se porque bueno ya como le gusta chingar no ven algún wey por ahí se supone que hay uno aquí allá abajo no lo veo ¿eh? ay no, 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 salta de ahí pendejo es que el agua me lleva o sea es una corriente bien estúpida pero me lleva el agua me morí una vez por ¿qué es eso? es un cuerpo es un cuerpo, es un wey queda puras babosas mocos, bitch ay wey ¿vieron? en la orillita le di en la orillita cuando eres bueno eres yo mira japo no, cual bueno no le di no mami ni aparte el sonido de la sniper del disparo está cabronciso cabroncísimo aunque la neta me gustaría ponerle un silenciador ¿no? para llegar más en sigilo y no, no se tarda tanto en cargar digo al menos bueno es una bala también ¿no? o sea no es como que digas what the fuck ¿no? ¿qué pedo con esta arma? pero no se tarda tanto en cargar y aún así le puedes poner otra sniper órale por puto este le puedes poner aún así velocidad de recarga en todo caso ¿eh? ¿dónde está? ah está hasta allá me piñó bien cabrón se hizo a la izquierda y luego a la derecha cállese 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 luego luego nada más con su simple voz esos weyes alertan a los demás yo así de no manches o sea que poca ah pensé que había un wey aquí siempre me ponen un wey aquí pero no ahora no a ver la chompetirri jajaja muy buena ya me está hablando el broccoli que se espere estoy grabando ah la mierda adiós por puto falta uno what? 33 de 34 ah ya ah típico juego que me los spawnea para atrás siempre que se se laguea el servidor o se buguea el servidor siempre 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 me los va spawneando atrás luego me los deja hasta casa de las chincuetas mira aquí está luego luego ah que pinche mala puntería wey que pinche mala puntería bueno eso también es uno de los factores que hay que tomar siempre siempre en este juego que el terreno jamás está derechito y básicamente por eso no le pude dar ahorita a ese wey porque pensé que no se iba a mover para nada a ver quítense adiós pinches perros jajaja pues bueno terminamos bandita no sé como hayan visto ustedes esta arma la vectis contra la pues ahora sí que la sniper grineer la vulcar creo que se llama tienen nombres bien extraños la verdad basto se llama la revolver ¿no? o sea realmente como yo lo veo y para ser de sincero me quedo con la vectis o sea el arma que acabamos de probar esta que traigo en la espalda me interesa mucho más esta que la otra por muchas razones por muchas muchas razones pero bueno banda hasta aquí yo dejo este video espero que les haya gustado y ahí escogerán ustedes entre cual a cual pues se quedan realmente digo si ustedes son de un cargador amplio que necesitan varias balas para matar varios enemigos a la vez pues bueno les recomiendo que si se van a quedar con la vulcar pues que le pongan velocidad de recarga en el mod al menos a lo máximo elevado y que le pongan tal cual este como se llama esto el mod de penetración para que hagan de un solo tiro maten a varios tipos no más que nada y bueno banda pues hasta aquí dejo este video espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más Warframe bye bye